Tengo 16 años y vivo en Angrenton, Texas, un pueblo muy cercano de Houston. Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana menor, que es bien latoso, se llama Ángel. Todo esto me ha hecho sentir muy especial, hasta un poco famosa. Porque después de salir en la tele en la escuela, me han apoyado todas las maestras, los estudiantes. Mi ciudad, que es muy pequeña, casi ni se conoce, pues está muy orgullosa de mí. Y me pusieron en el periódico de la ciudad. Todo esto no lo estaría viviendo sin el apoyo que me dan mis papás. Mi papá padece de diabetes y debido a eso tuvo que tener el dedo gordo amputado. ¡En vivo! ¡Desde Angrenton, Texas, sanando patas! A mi mamá se le ocurrió la idea de hacer platillos cada fin de semana. Vendemos de todo, tamales, tostadas, pupusas, de todo lo que pueden imaginarse y ella los hace deliciosos. Pero ahora me toca competir con Eli y Alondra. Eli tiene una historia muy bonita, muy similar a la mía. Y canta muy bonito. Y con Alondra ha crecido una amistad entre nosotras dos. Y pues saber que voy a ir contra ella me parte el corazón porque no sé qué hacer. Pero simplemente que pase la que se lo merezca. ¡Bienvenida! Amy, qué hermosa. Me encanta tu vestido. Te veo nerviosa por el nuevo formato de Tengo Talento donde ya viste a tus contrincantes. Ah, pues... Sí. Un poquito. O sea, no, pues... Sí, sí, la neta sí. Ay, qué bonita tu honestidad. ¿Sabes qué? Yo agradezco la honestidad. Es lo más auténtico que puede dar uno en el escenario. ¿Y por qué no eres honesta con los participantes y dices, ¿sabes qué? Cantaste del nabo. ¡Bien! ¡Qué grosero! Yo soy honesta y les digo lo que yo siento. Claro que les digo cuando algo no está al cien tampoco. Oye, Amy, ya que saliste en la tele, ¿le seguiste ayudando a tu mami en la cocina? Oh, sí, claro. O te freseas. Como entre las dos cosas porque después de salir en la tele, mucha gente conocía nuestra historia y nos ha ido muy bien en la venta. Ay, qué bueno. Qué bueno, bella. Y también me han salido contratos en restaurantes. Ay, qué padre. Está muy padre. Ay, me encanta. Qué bueno. Quiero dedicarle tu actuación, Amy, a esta que puede ser tu última actuación. Ay, don Chico. No me digas. Ay, la verdad. Qué trágico. Puede ser. Amy, tienes un par de eso. ¿Quieres dedicarla por si las dudas? Yo quiero dedicar a mi abuelo. Él falleció en el 2010 y quisiera hacerla orgullosa porque él era músico. Mire, don Cheto, si no pasa porque la hizo llorar va a ser tu culpa. No la hizo llorar. No, ¿cómo no? Anda haciendo ahí preguntas. Si no le hubiera yo preguntado, no le hubiera dedicado a su abuelo su canción. Qué bueno que traigas la inspiración y la motivación esta noche para que lo hagas todavía mucho mejor que la vez pasada. Amy, ¿tienes talento? Mucho talento. Eso. Aquí está el mejor retador de los valientes. Al pelear en los valientes es que tiene que ganar. Yo te juego donde quiera porque sé que no te raras. Cuando miran tus navajas les da por cacaraquear. ¡Ea! ¡Qué reina! Este niño es para mí el mejor gallero. Un cariño por entero la entregue sin condición y al pelear el gallo de oro le olvidó la caponera. ¡Hija, no sé qué voy a hacer! 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 un comentario, para lo cual voy a pedir que Ana Bárbara se tape los oídos. ¿Sabe? Amy, barriste a tu compañera. Alguien te lo tenía que decir. Qué feo comentario, y no tendría por qué decirlo. Le voy a decir por qué. Ella es una estrella, pero las otras dos chiquitas dejaron el alma también en el escenario y dieron algo suyo. Bueno, no que valorabas la honestidad, Peque. No que valorabas la honestidad. No, pero que no diga que barrió con ellas. No barrió con ellas. Pero trapeó. No, Pepe, tampoco. ¿Se acudió? ¿Se acudió? No, no, no. No, no, o sea, digo, si le besamos porque sea como sea, pues la señorita la verdad lo hizo muy bien. Lo que sí hay que resaltar de Amy es que ella entró muy nerviosa a diferencia de las otras dos chicas. Ya que empezó la música, te transformaste y la verdad eso es algo que debe de aplaudirse. Solo los artistas pueden hacer eso. Y tú, hoy lo demostraste. Gracias. Eres la galla de Carolina ya. Eres la galla de la caro. Ay. Yo no las barrió Carolina yo no voy a decir eso porque las otras dos niñas también lo hicieron. Sí.